Habíamos prometido no llorar Perdóname Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos Quizás es la última vez que nos vemos Así que tratemos de estar bien, por favor Me quiero llevar como recuerdo una sonarisa Por favor, no llores más ¿Te acordás aquella tarde que nos conocimos? Fue muy lindo conocerte Y fue muy lindo todo lo que pasó entre nosotros, pero... Ya pasó Ahora es necesario separarnos No sigamos haciéndonos mal Lo nuestro ya se estaba convirtiendo simplemente en una rutina y el amor... El amor es otra cosa Al amor hay que alimentarlo todos los días con esas pequeñas cosas que nosotros... Y ya perdemos... Se enfría tu café Aquí nadie se tiene que sentir culpable La gente nos mira, por favor, no llores más... Te quiero Te quiero No Lo nuestro es una costumbre... Y el amor es otra cosa Ahora me voy Es lo mejor para los dos Te deseo mucha suerte Que seas muy feliz Adiós Adiós Te quiero Te quiero Adiós 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 ¡Gracias! Ahora me voy, no me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas para irme a un hotel Un par de pijamas, jabón, zapatillas Y un par de camisas para no volver Ahora me voy, no me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras de no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda soy libre otra vez El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán El día que puedas me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes, las tiras al aire Que vuelen sin rumbo, que no vuelan más Nunca más Ahora me voy, no me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda soy libre otra vez El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán El día que fueras me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes, las tiras al aire Que vuelen sin rumbo, que no duelan más El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán El día que pueda... Cuando te perdí Cuando te perdí No me conformé Con la realidad Un presentimiento En mi pensamiento Me dio la verdad La humilde casita Que fue nuestro anido Muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento me hizo padecer Dejando en mi pecho Dejando en mi pecho Una herida cruel Al verte rendida Por otra ilusión Por otra ilusión De celos y angustias Mataste mi amor Y dicen que los hombres Y dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Con tener mi llanto Con tener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Pero yo no pude Con tener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar En la vida Y dicen que los hombres Y dicen que los hombres Y dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Con tener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la colombrina emigró Presagiando el final Los mares de las playas se van Se tienen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No cuido con pasión y piedad La historia que este amor se escribió Para la eternidad Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor No cuido con pasión y piedad No cuido con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor Que siempre estoy hablando de ti En tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, María Sin ti, María Sin ti, María Sin ti, María María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, María Sin ti, María Si estoy viviendo por ti Sin ti, María 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 Volveré Volveré ¿Cómo podré vivir? ¿Cómo podré vivir? vivir sin ti, María 어치e Sin ti, María Sin ti, María Sí, María Por el pedido mía Da fuerza a mis días Con tu amor Volverás Kre virtual Desde que tú has partido Ha comenzado para mí la oscuridad En torno a mí Vive el recuerdo de los días bellos De nuestro amor La rusa que me has dejado Ya se ha secado Pero la guardo en un libro Que no termino más de leer Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame Volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un siglo Y yo volveré Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será No me olvidó Sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar tu aroma Si aún navegué en mi labio el sabor de tu boca Cada piba que pase con un libro en la mano Me traerá tu nombre como en aquel verano Fuiste mía un verano, solamente un verano Yo no olvido la playa y aquel viejo café Y aquel pájaro herido que en tibias en tus manos Ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí Que otra vez sea, que otra vez sea Tierno amanecer, sé que nunca más Tierno amanecer, sé que nunca más Fui tu gran amor, tu eco, tu voz, tu amanecer El compañero de tu ayer te di Mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Y quiero huir Quiero llorar Quedarme aquí Echar a andar Romperlo todo y empezar Adiós Te digo adiós Y sin volver Y sin volver La vista atrás Me iré despacio en la mañana Con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Con tranvía y vino tinto Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor los lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Viejo mi querido viejo Viejo mi querido viejo Ahora ya camina lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mi Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Me pasé la noche Casi sin dormir Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que muy triste soy ser Mis mañanas si te vas Hasta cuando volverás Hasta cuando volverás A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Y ya lo sé Ya lo sé mi amor Que te vas, te vas Es que ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós 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 amor Gracias por ver el video. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo, por esta situación que nubla la razón, sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular. Que existe entre los dos tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento de sangrar sin poder conversar. Tratando de decir, tal vez será mejor, me marche yo de aquí, para no vernos más. Total que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, por sobre todas las cosas del mundo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Tus labios de rubí, de rojo cariño que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento de sangrar sin poder conversar. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar. Tus labios de rubí, de rojo carmen, parecen murmurar. Hoy sentí un escalofrío recorrer toda mi piel. Hoy, después que por cobarde, sin remedio, te perdí Hoy, y al verte entre las gentes, sin que tú te dieras cuenta Supe que vives en mí ¿Por qué, hoy que te encuentro sin quererlo, reviví, aquel pasado que creí, lejos de mí? Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir Yo, por mí hubiera querido abrazarte como ayer Y besarte aquellos labios, solo míos, alguna vez Más detuve mis impulsos porque eran tardes ya Eras ya de otro sendero Vivías con otro anhelo Y lo que fue, quedó detrás ¿Por qué, hoy que te encuentro sin quererlo, reviví, aquel pasado que creí, lejos de mí? Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suavice, el baño que te baña La toalla que deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Y entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida A todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Y ese amor que alimenta a mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Su comida y bebida en la justa medida Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y a ti el vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y a ti el vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Y sales a la calle, buscando amor. Me llamas para decirme que te engaña, que ya de vuestro amor no queda nada. Que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Y me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y a ti el vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y a ti el vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor creer así que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves, que nunca he sido tuyo ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Hey, a ver, de qué te vale ahora presumir. Ahora que no estoy yo junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud. Yo era sombra y tu luz. Hey, no sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río en tu mar. Y a ver, yo era un río en tu mar. Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves, que nunca he sido tuyo ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, yo era un río en tu mar. Y a ver, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. Hey, no creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz quien más amó, y ese siempre fui yo. Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves, que nunca he sido tuyo ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves, que nunca he sido tuyo ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves, que nunca he sido tuyo ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Olvídate, olvídate, olvídate. Nadie te amará. Nadie te amará, nadie te amará, nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo como el hombre a su recuerdo. Yo te amo a puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo te amo en la alegría y en el llanto. Yo te amo en el peligro y en la calma. Yo te amo cuando gritas, cuando callas. Yo te amo tanto yo, te amo tanto yo. Yo te amo como yo te amo como yo te amo convéncete, convéncete. Convéncete, nadie te amará, que como yo te amo, que como yo te amo, olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará, nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo como el hombre a su recuerdo. Yo te amo a puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo te amo en la alegría y en el llanto. Yo te amo en el peligro y en la calma. Yo te amo cuando gritas, cuando callas. Yo te amo tanto, yo te amo tanto. Yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo como el hombre a su recuerdo. Yo te amo a puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo te amo en la alegría y en el llanto. Yo te amo en el peligro y en la calma. Yo te amo en el peligro y en la calma. Yo te amo con mi corazón, yo te amo. Yo te amo con el peligro y en el peligro y en la calma. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti Corazón, luna llena canción de amor 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 Corazón, luna llena canción de amor